Si tú en pareja con tus amigos no puedes confiar en qué van a hacer y van a respetar lo que dicen que van a hacer aguas, ¿no? Y repito, no siempre es con mala intención, a veces es un tema de vicio, de hábitos cultural, pero igual daña mucho las relaciones. A nivel liderazgo, imagina un líder cuyo equipo no cree en lo que va a decir o que no va a ser capaz de responder por sus compromisos, su trabajo, que no va a ser capaz de defender a su equipo como dice que lo va a hacer, o que da mensajes dobles, que comunica algo sabiendo que es otra cosa. En tanto, sabes desde qué lugar tú te relacionas con otro. Muchas veces se queda como en el inconsciente, como que lo damos por hecho, y no nos damos cuenta si somos, por ejemplo, actuamos desde la confianza casi ingenua, la ingenuidad, así como que no cuido nada, o nos vamos al otro lugar de demasiada desconfianza, que puede ser malentendida como prudencia, pero realmente es desconfianza, y desde qué podemos construir. Muchas veces desconocemos, no nos hemos preguntado, ¿cómo soy en cuanto a confianza? ¿Qué identidad es la que estoy generando? ¿Cumplo mis compromisos? Si la persona, cuando dice un coachee, por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué tanto cumples tus compromisos? Y me dice, no, pues lo que más puedo, o ya, está en el lenguaje, ya. Si la persona normalmente para comprometerse dice, lo voy a hacer a la brevedad posible, cuidado. Porque ya no está siendo, por ejemplo, un compromiso que tenga una fecha clara, y siempre eso se presta para que se genere incertidumbre, para que el incumplimiento sea sencillo, y se van normalizando como malas prácticas que terminan redundando en que la persona pierda la confianza, o que no confíen en él.